Mi nombre es Susana Martínez y vengo de óptica exclusiva. Estamos acá, soy asesora visual encargada de sucursal y me ha gustado mucho el congreso. Está muy bien organizado en todo sentido. Hemos disfrutado mucho de las charlas, tanto de las de motivación, como la de Tuti, por ejemplo, ahorita que nos encantó. Eso de la mente, actitud, positivismo y todo eso, nos ha gustado muchísimo. Y creo que está muy bien organizado el evento, lo estamos disfrutando mucho. Esperamos tener otro pronto. ¡Gracias!